En sí mismado con su prosa, su paso, su piso, su pozo Se fue metiendo tembloroso en los ojos de aquel ser Fue contagiándose en su risa, concreta, sencilla, precisa Y aunque una mesa con dos sillas, cena en el suelo y comante Allí sentados como chinos, bebieron el vino Hablaron por él Comieron hongos y oraciones Sobrevolando como aviones Los escondites del placer Luego de postre de esparpajo, de la cintura para abajo Se desnudaron a la vez Dejando así comprometida Próxima cita en esta vida De la cintura para arriba De la cabeza hasta los pies De la cintura para arriba De la cabeza hasta los pies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!